¿Sientes que te están exprimiendo cada centavo y a cambio recibes poco? Así me sentía. Por eso escogí el paquetazo de Time Warner Cable y ahora sí le saco más jugo a cada dólar. Cámbiate al paquetazo de Time Warner Cable y recibe una tarjeta de regalo de 50 dólares. Lleva a casa la mejor variedad de canales en español e inglés para toda la familia. Tenemos más canales en español que DirecTV, AT&T o Dish. Llama ya al número en pantalla. El paquetazo incluye lo mejor on demand para ver tus programas favoritos cuando quieras y la mayor cantidad de canales HD en español sin cargo extra. Y si quieres aún más por tu dinero, añade internet de alta velocidad por solo 10 dólares más al mes. Y recibe un sistema de seguridad con bloqueo parental y protección antivirus gratis. Ordena el paquetazo por solo 29.99 al mes y añade internet de alta velocidad de Time Warner Cable por solo 10 dólares más al mes. Cámbiate hoy y recibe una tarjeta de regalo de 50 dólares. Llama ya.